Aquí estamos en la tercera parte, ya tengo la voz mejor, ya estoy curadito. Y nada, vamos a ver qué cositas tenemos por aquí para hacer. Traje de campaña, que a ver si encontramos más partes para completarlo. Vale. Ya dije en el anterior vídeo que este mapa es propio del... del... bueno, parecido, ¿eh? Porque esta parte no es igual. El juego base, en el que puedes tener varios orígenes, puedes elegir varios orígenes para tu personaje, por eso se llama Dragon Age Origin. El origen del noble humano, que es el único que puede ser guerrero de todos los orígenes humanos. Tenía un mapa muy parecido a este. Pues nos están jodiendo. He estado viendo antes un vídeo del... del Dragon Age, del que va a ser la tercera parte, Inquisición o Inquisición. Y... sí, gráficamente a la altura de la nueva generación y tal. Lo que pasa es que todas estas partes de rol, la vista cenital, poder configurar a tu personaje... Este sistema de juego pausado, eso no lo tiene, o sea, va a seguir la estela de... de la segunda parte. Y ese recibió muchísimas quejas, así que no sé qué tal les va a salir la jugada. Yo este lo compré de salida, la versión coleccionista, que tampoco era gran cosa. Y al 2 me esperé, vi... Vi varios gameplays, vi que no era rol clásico, sino acción RPG, más estilo Blizzard. Y dije, buah, yo me espero a... a que baje de precio. Y eso hice y... y lo jugué para consola, porque el 2, así acción RPG, yo creo que se disfruta más con mando. Y lo jugué en consola y... y bastante bien por la historia y tal, pero... El modo de juego, pues no me parece que sea gran cosa. Y el 3, pues haría lo mismo. En las pantallas de carga vemos comentarios autobiográficos de Leliana. Vamos a ver. Se lo toma con paciencia. Ahí vamos. Right. Let's find more soldiers, and make a nice mess before we plant the papers. Love it when you talk like that. You too, Sketch. Ugh. Do Ferelden's condone torture? Or is this allowed because the Isle is away? Doesn't say much for whoever was left in charge. ¡Uy! Sí. Debe esperar aquí que vengan. Si no tiene ningún arquero que me juega desde lejos, les espero desde aquí. Perfecto. Me coloco aquí y hago... Placa. Voy a coger a Leliana un poquito y hacer... Subimos de nivel. Algo debe de pasar en este DLC con Leliana porque aquí es un agente orlesiana y es bastante... Un poco maléfica y traviesa. Y cuando la conocemos en el... En el juego base no es así. Por eso me da a mí que... Que algo aquí tiene que pasar. Voy a subir... Este me da igual, la verdad. Este no puedo, me lo voy a reservar. A ver. El mago magia, voluntad... Ahí está. Vale. De momento así. Hostias Pues si escondió los cuerpos Uy, ahí viene Un guerrero también O sea, un mago No, bueno, bueno, bueno No está tan mal A ver si le puedo meter una hostia Eso le voy a hacer ahí Un golpe con el escudo Pero ya está Los objetos que estamos cogiendo Estilo anillo dorado O de bronce y tal Eso no nos da ninguna bonificación Así que de momento me los guardo Por si consigo venderlos Más tarde Porque da igual ponérselos o no Mira, otro 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 trozo No sé cuántos me quedarán Igual en el mapa en el que estaba antes abierto Antes de subir por la Por la ventana Igual por ahí había algo Algún Alguna parte más, ¿no? Investigada a fondo Uy, ¿qué está pasando ahí? No puedo entrar Un sargento Vale Creo que me voy a venir aquí A ver si me persigue Y así esquivamos al ballestero Por lo menos Ahí está Descargamos primero al soldadito Viene el soldado detrás Pero ha perdido ahí Unos segundos importantes Aunque vamos a ir a por el primero Está bien esto Lo de custodia de vida Que estés a punto de morir Y recuperes salud Está bien Te permite a tu mago Pasar a tácticas A tácticas más ofensivas Aunque solo dura un tiempo Un ratito Llavero con llaves Documentos Vale Eso será para abrir algo ahora La llave Correcto Por aquí no se puede ir Venimos por aquí Y vídeo Voy Voy Uy Uy Que mala pinta Eso tiene pinta De que ese Ese no lo cuenta Ese no lo cuenta Se me ha jodido el internet Por eso me ha salido Ese mensaje Todavía me sigue sorprendiendo Ver a esta Leliana Más intrépida Más Aventurera Y es que en el Dragon's Origin Es más modosita A veces demasiado No No tenemos habilidad Para abrir ese cofre Nosotros seguimos Haciendo una carnicería Aquí El mago el primero Bueno hay dos Bueno pero no Tendrían que Dar mucho problema Uff La bola de fuego Hijo de puta Se ha hecho daño además Él también Bueno Ostias Pues me ha bañado macho Me ha bañado La puta bola de fuego Mira Mira donde estamos ahora Si estamos al principio Bueno Voy a volver a pasar Todo esto Y ahora retomo El video Justo la siguiente parte Será recién Me cargo al Puto mago ese